Y muy buenas, hoy os traigo el siguiente vídeo de The Legend of Zelda Breath of the Wild Lo diré así siempre, puede que sí, porque me sale Bueno, estuve jugando fuera de cámara con otro perfil, o sea, que esta partida está exactamente igual Y... vale, creía que había visto un pescado Y he descubierto bastantes cosas, así que ahora estoy bastante bien servido en cuanto a conocimiento de este juevesito Vale, aquí solo tengo 15 flechas, entonces Es que, ¿sabéis qué pasa? No recuerdo lo que hice la última vez que jugué a este juego Pero mira, sé que aquí, por ejemplo, hay unos animalitos que se llaman... Los del Wind Waker, los del bosque del Wind Waker, ¿sabéis? ¿Coloc? ¿Coloc se llaman? No lo sé Criaturas del bosque Y las criaturas del bosque te dan... Una cosa que ahora veréis, que no sé exactamente qué es Oh, me has pillado, semilla de Coloc, eso efectivamente Hasta luego, ah, vale, coño, pero si lo vimos, uno lo vimos aquí Es verdad que en el último vídeo Quemé unas hojas y tal Y vi uno de estos Pues eso, ya lo sabéis O sea, yo lo explicaba en plan porque quería que no lo sabíais Pero sí, 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 lo vi Después estoy subiendo los árboles estos porque en uno Encontré huevos Y... Hijo de puta A ver, muerto el cerdo La carne para mí Ah, aquí hay insectos Los insectos también deberían matarlos Alguno que otro Mira, aquí hay criaturas Y ese cofre será para mí ¿Qué? ¿De qué vas? ¡Hostias! Se me rompió el arco He silbado sin querer La he cagado Mira, tengo arco de viajero Ni me acordaba de qué tenía eso Bueno, voy a usar estos No, que va, ni siquiera voy a usar el arco Voy a matarlos a hostias Con el brazo este Tonto eres Eres muy tonto ¡Ay, ahora! Venga Espera, me voy a pillar todo esto Que es bueno Me voy a tomar por culo Vale, no tengo nada asignado Pues me voy a asignar Es que... Después os enseñaré una cosa Con el... Con los amibos Está el cerdo aquí Preocupadísimo por su vida ¡Hola! En cuanto mate a esto Os lo enseño, ¿vale? O sea, el funcionamiento de los amibos Yo tengo aquí al link globo Que ya lo visteis Y tengo a Ganondorf Y tengo a Sheik Voy a usar el de Ganondorf Porque el de Sheik es todavía mejor Así que... Ahí está, asignado Y ahí, ahora lloverán cosas Y bueno Al diablo con ellas Esto a lo mejor no es lo mejor Porque ya se ha roto Pero tengo aquí con una porra mismo Ya... Se llegará a romper algún día Se romperá pronto Sí que duran poco, tío Flechas de madera Eso me gusta Sigo con la porra Mira, aquí tengo otra Es que me da... Me da mucho coraje Usar armas buenas Para... Para esto Así que usaré porras, lanzas Y demás Si es que se rompe Porque... Madre mía ¿Sabes qué? Voy a usar... Esto... Que creo que no sirve para nada Aparte de... Para atacar Por mucho que sea una herramienta y tal Vale, algo más Me he dejado alguna flecha Porque las flechas vienen muy muy bien En la otra partida ya tengo Noventa y pico flechas No sé si puede llegar a más de cien Yo creo que sí Pero bueno Y aquí hay un arma Ah, pues mira No hay un arma Se tocan cosas distintas, eh Porque el otro día En la otra partida Me tocó un arma bastante chetilla Criatura Pero es que... Madre mía Por los pelos Ahí está Vale Y de ahí me falta el cofre Que no lo he cogido Oh, sí Sí, lo he cogido ¿Qué era? Ah, no, no lo he cogido ¿Ves? Ya hacía yo ¿Qué le falta al juego? Que lo pensé con un amigo el otro día jugando Eh... Un poco de música quizás Un poco de música ambiente Ópalo Todavía no sé para qué sirve exactamente Bueno, eso Yo creo que le falta un poco de música tal vez Hostia, tengo un montón de platos No me acordaba Vale, espera Asígnate otra cosa Una porra de estas También encontré el golem que sale en el trailer Pero al golem ese no lo puedo matar todavía ¿Por qué? Porque se necesitan por lo menos Armas buenas Y yo no tengo armas buenas todavía Bueno, quizás sí Quizás podría matarlo, ¿sabes? Pero... Pero no voy a arriesgarme la... No voy a arriesgarme todavía Mira, aquí hay otra criatura de esas Si rompes todo esto Creo que es este ya el último Ahí está Ahí te aparece otro bicho de estos No sé Te dan coleccionables Supongo que si los tienes todos Al final te dan un premio de la hostia Pero de momento eso Te dan poquita cosa Pero los quiero todos, obviamente En la otra partida he encontrado unos... Siete, creo Seis o siete Mira, estos son plantas Hierba de hirule Recupera energía vital Pero bueno, quizás sirve también para mejorar el sabor de algunos platos Mira, aquí hay huevos Huevo de ave Eso es Hay dos Dos solo Dos solo Viene muy bien Mira, creo que aquí está No, creo no Estoy seguro De que aquí Mierda Me han visto Les he visto tarde Esto de aquí Esto de aquí Es el golem ese de piedra Voy a dejarle en paz de momento Porque Es dificilillo Me voy a preparar un poco más antes Ya que lo sé Es el que viste sin el trailer O sea, si habéis visto el trailer del juego Sale ahí O sea, no creo que sea ningún spoiler Ni nada de eso Simplemente os digo que Aquí está Y lo mataré cuando pueda Bueno Aparte de todo esto Me dijeron ¿Qué hay? Rama de árbol Bueno, ya ves tú Me dijeron Donde hay peces Yo quiero Pescar un pescado Para poder preparar el plato de comida ese Que había Que me dijeron Mira, aquí no he estado todavía En esta partida ¿Esto qué es? No sé Bueno, vamos a matar a estos Un poco sigilosamente Nada va a estar Los otros ni se han enterado Creo, ¿eh? Bueno Ah, hostias Hijos de puta Que sois unos hijos de puta ¿Os habéis fijado en una cosa? Que si te lanzan piedras Puedes devolvérselas En plan Como si fuese El Wii Sports Como si fuese Baseball Coño, no me salía ahora Hola amigo Ahora se me abre esto Irá por las flechas Que supongo que tendrá Y a ver Aquí siempre suele haber Las mismas cosas No hay nada Muy, muy, muy interesante Pero puede haber Distintas cosas A ver A ver cuál de ellas me toca Ópalo Vale Es que todavía Dicen que no se queda el poder del agua Pero es que todavía no sé Que hace eso A ver Escudo Tal y cual La tapa de cacerola Va muy bien Para hacer lo que es El skate Este Skateboarding Skateboarding Arco ya tengo Creo Aquí hay cuernos Hay más cosas No Escudo Y aquí tiene que haber Flechas Sí, ahí está Es que las flechas Vienen muy, muy bien Ah, mira Esto de aquí Aquí también hay algo Dices Aquí yo creo que no llegas Sí, llegas Así que así Poquito a poco Y con paciencia Y sin saltar Si saltas La lías Aquí si saltas Sí que es verdad Que no llegas O sea Lo de impulsarse Que pone abajo Impulsarse Pues No lo hagas Es que está calculadísimo Es que está calculadísimo Ya veréis Llegas al final Y estás sin energía Pero A lo mejor con un 1% Y este juego es Dios Yo Me sabe muy mal Por la gente que Solo tiene odio dentro Y solo quiere hablar mal De este juego En plan No, es que va fatal Es injugable Por las bajadas de FPS ¿Qué cabrón? Tío Debo de tener algo Que me dé un poco de Ahí está Pues A tope con la cope Venga Cuando se recupere Subo Y me comeré Uno de esos En mitad del camino De hecho De hecho Me puedo impulsar Y todo así Impulso dos veces Una vez más Y ahora Me tomo esto Vale Y después Si eso Me tomo otro Cago en la puta Es que Me he subido a dos En la otra partida Y en los dos Sin ningún problema Llegas Justo Pero llegas Y aquí se me ha soltado Pues no Me tendré que comer otro Vaya que sí Menos mal que tengo Más cosas de estas Mira Este me recupera casi todo Este me recupera Uf Demasiado poco Pero a lo mejor Me basta No sé Me voy a comer este Para ir sobrado Y ya está Ya haré más comida De esta No pasa nada Flechas de madera Diez Vale Creo que aquí Solo hay flechas Porque en la otra partida Solo había flechas Bueno Tengo bastante vida Así que me podría Podría saltar desde aquí Venga Me salto Vale Como ya sabía Ya había calculado antes He visto que no me he muerto Y pues eso Me la juego Y ahora me voy a comer Un platillo De estos No hay ningún plato malo ¿Eh? Me cago en la puta Venga Este me cura entero Pues ya está Porque Si haces platos malos No es que te envenenen Ni nada No sé Es malo Y ya está A ver Aquí hay un truco Que me descubrí No lo descubrí yo Lo descubrió mi amigo Y ahora veréis Que es con una Una porra Pero tengo una antorcha Ahí está Con una antorcha mejor ¿Qué más esto? Y con paciencia El fuego va llegando allí Y allí hay barriles Y te los cargas a todos Con Con un poco de esto Pero hay que ir con cuidado Porque te quemas Y te quemas bastante rápido Este link es Ignífugo No Lo siguiente Prende De puta madre Este link En invierno Va todo muy bien Mira la color que hace Fíjate El termómetro Que hay Al lado del mapa Vale Si ahora Le tirase una flecha A eso Ahí está Si la flecha Pasa por el fuego Si la flecha Pasa por el fuego Se convierte en una Flecha de fuego Puto Hostia Lo estoy atizando Con lo que no es No quiero romper la Vale Es un hijo de pucha Pues vamos a darle Con Con esto mismo ¿Tú qué haces? Aquí no había uno De los chungos Es que hay Cuevas de estas Joder con el viento Tío Se lo lleva todo Hay cuevas de Mira flechas Ahí está Hay cuevas de estas En las que hay un tío Super peligroso Pero aquí no Aquí parece que no Pero bueno Aquí habrá Creo que son flechas de fuego O sea flechas que ya son de fuego De por sí Ahí está Que todavía no sé muy bien Cuando usarlas Y cuando no Pero vamos Os lo digo yo Cuando una flecha Pasa por el Por el fuego Una flecha normal Pasa por el fuego Se convierte en una Flecha de fuego Como en lo que viene siendo Los Zelda de toda la vida Locarina y tal Cuando pasas una flecha por el fuego Se convierte en una flecha de fuego Hasta que luego también Consigues las flechas de fuego Las flechas de hielo Y todo eso Aquí me estoy subiendo Porque yo creo que puedo Aquí descansas Y aquí terminas de subir Sin ningún problema Aquí hay una especie de No sé qué Flor sigilosa Vale Ya la conocía de la otra partida Perro No me acordaba Y No sé qué más Puede haber por aquí Porque no me acuerdo La orca se romperá muy pronto No pasa nada Hombre Tenemos más cosas Mira Voy a hacer Lo del amigo De De Shake A ver si me da El arma Para que veáis Lo cheta que está Mira Llegué un montón de Zetas también Zeta electro Obtendrá resistencia A la electricidad Esa ya la tenía Zeta hirule ya la tenía Zeta ígnea Obtiene resistencia Al frío Eso me viene muy bien Y Zeta robusta Te aumenta tu defensa Creo que te da siempre lo mismo Ahora que lo pienso Ya que tenemos Cinco flechas de fuego Bueno pues No te da siempre lo mismo Eso está Eso está rico Mira Los podría haber matado Con esto también Es que hay tantas posibilidades Tío Te lo juro Es brutal A ver qué hay aquí Porque no me suena haber estado No me suena Para nada He dicho ya que este juego Es Dios Y bueno Nunca me cansaría Vale ahí hay algo Podré subir Creo que necesitaría el gancho O algo así No Espera Ahí no llego yo Sí Sí llego Vamos que sí llego Mira Fíjate bien Incluso impulsándome Venga Venga Link Tú puedes Venga Ya está Ya paso ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Ah mira Espera Es un puce Esto no lo sabía Me has pillado Semilla coloc Gracias Hasta luego Mira Este no lo había pillado yo Ahora tengo que bajar de aquí Me cago en la puta Yo creo que llego de un salto Sin problemas Bueno a ver Voy a teletransportarme A esta zona Para ir a lo que es A la zona de hielo Que ya sé cómo se va Bueno tienes que preparar comida Y tal pero Súper fácil Súper fácil Y además arriba de todo Te dan una cosa Que hace que no tengas Que preparar más comida Y también Es que he descubierto muchas cosas Pero no me acuerdo De Dónde está cada una Y me podría tirar aquí Pues eso Descubriendo cosas otra vez Todo el día Pero no No es plan Yo que sé En algún vídeo Tendré que pasarme Parte de la historia Digo yo Además que Las mejoras de la tablet Esta La tableta luminográfica Esta como se llame Esto que tiene el link La tabla Sheikah Coño Pues No No tengo ninguna más Que el gancho Así que Yo creo que por aquí Si subes Hay algo Me suena Un huevo Que descubrí algo por aquí Lo hice bajando En lugar de subiendo Pero sé que algo hay Mira Allí hay enemigos Y aquí arriba hay Había un tipo de planta O seta O algo así Nada eh Pues nada Bueno vamos a ir Habéis escuchado eso Me he cagado Ah vale Si por aquí bajé yo De Vale 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 Vamos por allí Que De todas formas Es donde tengo que ir Espérate Voy a ir Así poquito a poco A ver si puedo pillar una Ahí está Mariposa Ignea Gracias Con las mariposas Si las Espera esto ¿Dónde está? Esta mujer Se va Bueno da igual Mira Que hay gente Mierda Ahí había Pájaros Asquerosos Yuhuu Hola hijos de puta Quita bicho Dale dale Bien Bueno Adiós Tenemos un poco de carne Aquí no hay nada más A veces hay flechas Por aquí Pero este No es el caso Voy a pillar esto Y a continuar Allí ¿Ves? Allí es donde tiene que haber Algo interesante Ahí sí que sí Mira Allí hay un pájaro Ya lo he asustado Coño El sol está ahí Venga Mariposa Para mí Eso sí He considerado Muy pocas mariposas Y no sé exactamente Lo que se consigue Con ellas Pero bueno Vale hijo de puta Lo mejor es Matarlos De primeras Antes de que hagan nada Y el resto Podría matarlos con esto Creo Al menos he matado a uno Mira Y aquí podré cocinar Así que perfecto Espero que haya flechas Me encantan las flechas Venga Vamos a cocinar algo Como por ejemplo ¿Dónde están las? No tengo ¿Verdad? Si cocinas Contra el anillo Que provengan de monstruos Absorben el calor del sol Y te lo transmitirán Venga Pues lo cocinaremos Con esto Y cosas de monstruos Se obtiene Al vencer a un bocoblin Venga Uno Dos Y le pondré Aquí una manzana Porque creo Que eso mejorará El sabor Pero ya os digo Que Lo Sí Es bueno Siete minutos Es suficiente Creo que es suficiente Pero Debería preparar más Aquí había una seta Ígnea ¿No? Ahí está Vale Pues La cocinaré Con Más setas De estas Espero que Se me cubra Tres minutos Más de tiempo Lo del calor Cuatro Vale Es suficiente ¿Qué más tengo por aquí? Que me pueda venir bien Los huevos Está bien Flor sigilosa No me apetece Electro no Robusta no Carne de ave Se puede comer cruda Aunque cocinada Sabe mejor Recuperar energía vital El opalo No se cocina La miel Al cocinarla Para recuperar Resistencia Pero la miel Parece que También mejora El sabor La manzana También No se Normalmente Cuando hago algo Con una manzana Mejora el sabor Aumenta tu velocidad De movimiento Con una seta rauda Es feísima Vamos a cocinarla Dos de estas Junto a Seta con miel No Seta con carne Setas con carne Y un huevo Venga A ver que sale de aquí Se supone que Para mejorar mi velocidad De movimiento También me puede venir Bien para el hielo Cuatro minutos Está bien Creo que esto ya tenía ¿No? Sí, sí, sí Mira tengo aquí Para mejorar de movimiento Ya tengo tres Ah mira Y para el hielo Tengo suficientes Ah ya lo hice Coño Ni me acordaba yo Que ya Que ya hice esto Tío Bueno Pues ya está Vamos al hielo Que sé por donde se va Aquí está el cofre Que hay que pillarlo Cí o cí Antes de irse Antes de irse Lo bueno que tiene Cuando matas a esta gente No vuelve a aparecer aquí Aquí ya no habrá gente De esta Bueno Nunca más No sé Pero Sé que no habrá más Pillo esto Y Y ya está Mira Ahí está el otro La otra torre Que vi Uh Hay pájaros volando por el cielo ¿Qué es esto? Flechas Mariposa 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 Voy a tomar por saco Tengo De Sí tengo Venga va Pues A tope Habrá más flechas de fuego O normales No sé Pero vendrán bien No sé cuántas tengo En realidad A ver 33 Bueno Empieza a ser un número Bastante interesante Pero quiero más Y vosotros también Querríais más Porque eso de El sigilo No es difícil En este juego No es difícil Y además está muy bien Recompensado Rompes muchas Menos armas Solo gastas una flecha Si das al de cabeza Lo matas enseguida Y ya está Y por ahí Por esa zona de ahí Ese puente Es por donde nosotros Cruzaremos para ir Al sitio este de nivel Cinco flechas solo Bueno Bueno Mejor que nada Pero podrían haber sido diez La verdad Bueno No me voy a tirar Porque Tengo La vida un poco Así Mira Allá abajo También se puede cocinar Ah mira Y estos ¿Veis? Allá hay uno que es azul Justo A la derecha De mi cabeza Ahora mismo Pues ese Es Muy difícil Pero ese en concreto Te da una porra Con huesos O algo así Que viene Que te cagas Y ahí abajo Hay setas Setas no Semillas Signas Creo que se llamaban Bueno Vamos allá Me cago en la puta Ya se me ha roto El arco boco Tengo arco de viajero Pero es que Teniendo arcos Mierdas de estos Pues los usaré Tío Muérete ya Es cojonudo Porque No me llegan Simplemente Gastando unas cuantas flechas Bueno ese ya está Y ese ya no llevo Pues Lo mataré A hostias Esto hay que bajarlo así Se me ocurrió Lo hice Y funcionó Y dije De puta madre Soy Dios Se me ha roto Pues te atizo con esto Ese sigue vivo A mi que no me joda A mi no me engaña Arco Venga Todo esto Bueno Todo esto Buenísimo Buenísimo Todo Tenemos un cofre El tío está muerto De verdad Como se haya caído Por el precipicio Como se haya caído Por el precipicio Me voy a cagar en Dios Porque Como os he dicho Este tenía una porra Vaya si se ha caído Porque aquí no hay nadie Joder Tenía una porra Que era bastante buena Aunque al fin y al cabo Era solo una porra Y no Yo que sé Pero sí que es verdad Que quitaba bastante más Que la porra normal Pero bueno Mira aquí hay flechas Las flechas que he tirado yo O las que me han tirado ellos No lo sé Allí hay otra Pues creo que queda un cofre Aquí arriba Ahí está Y hay que cogerlo Mira He visto Veo cosas brillando Y no puedo obviarlas Flechas Más flechas Más flechas Bueno Vamos a atravesar el puente Que es muy fácil Ah por cierto También Eh ¿Dónde está? Aquí Había un lago Y había cofres debajo Aquí Tenía que ser No No era aquí Era aquí En este lago de aquí Había cofres debajo del agua Y no supe Entrar Dije No A lo mejor con unas botas de hierro No Es con esto Sacas el cofre con esto Súper sencillo Era Hola Eres un puto El escudo se romperá pronto Y a mí me han dado No me he dado ni cuenta De que este me ha dado Así que me voy a tomar Esto por aquí Y esto por aquí Es que de noche aparecen estos Y son una mierda ¿Qué? Ah que ya tengo frío Vale Es por eso Vale 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 Pues Este dura 12 minutos Debería ser más que suficiente Me cago en la puta Aquí muero Aquí muero chavales Aquí muero Me he caído Me he caído de mierda Bueno Aparecería aquí al lado seguramente Así que no pasa nada Pero Tío Tío Que este agua está congelada Bueno Congelada no está Pero está muy fría Y duele Duele los músculos Link lo sabe La putada Ah no mira Sigo ¿Qué? No Me he comido eso para nada No Sigue aquí ¿Es esto no? Es esto Es que a veces Vale Ya está Ya estamos aquí Venga Come No Yo creo que no era este Pero bueno Da igual Da igual Es solo comida No pasa nada Pues es muy fácil hacer más comida Así que Me preocupa Poco Uno menos Este está Atrapado ¿Qué pasa? Son todas Estas explosiones Es que me preocupo Porque digo Todavía va a aparecer Otro Golem de esos Y no estoy preparado No sé cómo se gira Así que yo le meto así Salto Y salto Y ya está Vale Y aquí ya solo es subir Y subir Aunque Voy a ir primero allí ¿Qué coño? Ahí se puede Después bajando Es súper fácil Además es más divertido Bajar que subir Así tengo una excusa Para bajar Me están persiguiendo Estos Zubat Pero no pasa nada Aquí no había Mucha cosa más Sabes que Antes de ir Al templo este asqueroso Voy a ir a otro sitio Que sé que hay Donde te dan Cierto objeto Que me gusta mucho Porque después te olvidas Vale Es una camiseta ¿Vale? Es una Como una Sí Como una camisa Una parte superior Una prenda superior De ropa Que te protege del frío Y así no tienes que preocuparte Más de De la comida Y tal A lo mejor Digo Por lo menos En este sitio ¿Ves? Y está ahí arriba Así que voy a ir allí Lo primero de todo Porque subiendo aquí Del todo Está el El templo ¿Vale? Pero Aprovecharé para ir allí primero Y ya está Venga Venga Hasta luego Este me podría haber dado No sé por qué no me atacaba Y 10 minutos Os digo yo Antes La primera vez que subí aquí Subí con 9 minutos y medio De resistencia al frío O 10 Perdón Da igual Rondaba ese tiempo Y me dio tiempo de subir Bajar Darme una vueltecita Hay una cueva Allá abajo Con Un cofre Puta madre Que fui a por él Ningún problema Tuve ¿Qué es eso? Esto no lo vi yo ¿Eh? Esto no sé ¿Qué será? No lo vi Cuando pasé por aquí La primera vez Ni me fijé ¿Qué será esto, tío? Es que Ni puta idea Ya veremos No, tío Venga Te vas a caer abajo del todo ¿Eh? Hola, puta Créedme que por aquí Se puede subir Habrá una forma Una rampa por ahí Pero yo quiero subir por aquí ¿Por qué? Porque Ah, mira Creo que esto es No, no es por aquí No sé yo, ¿eh? Sí, sí, sí Por aquí se puede Quieto Ahí está A mí me ha ahorrado Un camino bastante importante De dar toda la vuelta Porque esto Da vueltas en círculo A la montaña Y aquí abajo Está la La parte de abajo Donde pasas y tal Y tal Y vuelves a subir Y Bah Y aquí hay unas vistas Preciosas Pero si fuese de día Sería mejor todavía Y aquí hay un señor viejo Hay que ver lo que refleja Por la noche en la montaña Jojojo Qué vistas Desde aquí puedes ver Toda la zona en la meseta Me estás atravesando con tu mano Bueno Sin que nada Tu obstaculice la vista Este sitio es ideal para observar Localices santuarios Con el catarejo Marcalos en la runa Vale, eso ya lo hice Simplemente que te hayas atrevido A llegar a hacer que con tan poca ropa Eso lo llamo yo valentía Toma Mereces quedarte con mi Casaca forrada Vamos a ponernosla Y ya está Jojojojo Te queda que ni pintado Venga, hasta luego Esto no sé qué es Tiene miedo Cuando atizas algo Con lo que sea Le da miedo al señor Bueno Eso no sé qué será Pero Ningún problema Te bajas Y nos vamos Yuhuu Madre mía No esperaba hacerme tanto daño Come, come Eh, dónde está el sitio Dónde está Espérate Que no sé dónde voy Vale, voy bien, ¿no? Sí, sí, sí Ahí está ¿Veis lo que mola Usar esto? Vale, aquí Es verdad Te tiran de esto Pero Uy, no pasa nada Hay otra, ¿eh? Tenía que haber otra Pero bueno A lo mejor la han tirado Y no la he visto ¿Y quién la ha tirado? Si estaban durmiendo Los desgraciados A ver Uh, le he dado Con la parte trasera Como mola Ey, sigue vivo Hijo de puta Ya no Me llevo la comida Es carne de caza Parecía verde Digo, estará envenenado O algo Pero no 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 Tío, dale Bueno, en fin Mira, si la lanzas Hijos de puta Revienta eso Que da gusto Me he dado Me he dado A mí me No sé Vamos a comer un poco Ah, ¿qué más hay por aquí? Más mierda de esta Y más mierda de esta Bueno Aquí es verdad Aquí sí que hay música Música de ambiente Creo que es la del trailer Y ahí está Santuario de Souke Muy bien Voy a omitirlo Porque lo hemos visto Ya tres veces O cuatro Simplemente Le da ahí Se abre la puerta Y fin Voy a ver cuánto tiempo llevo Pero creo que ya Debería ser hora de Dejar el vídeo por aquí Media hora Sí, dejaré el vídeo por aquí Y en el siguiente ya Haré los templos Todos Uno El otro Y el otro Seguidos Y a ver qué pasa después Porque a partir de ahí Ya sí que no he jugado Solo he hecho cosas secundarias Por aquí He descubierto Cosas Sé que hay que Ah, no, mira, espérate Es verdad que he dicho antes No, que hay una cueva aquí Y no sé qué Y al final No he ido todavía Pues quiero ir Así que Esto se va a romper ya Pero bueno Adiós Hasta luego Pues por aquí Al final del todo Todo, 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 todo Hay una cueva Y en esa cueva Bueno, espérate Que también hay de estos Vale Ya está ¿Y qué te dan estos? Bueno, este creo que ya Nada Sí, sí, sí Estos son granadas De hielo Aunque no parezca Es genatina Nada Son granadas de hielo Tú esto Lo coges Coger Lo lanzas Lo lanzas Ah, vale Pues nada No son Más que granadas Son minas Entonces Se me ocurrió Que lo podías lanzar Pero veo que no A ver Si no tengo nada Te atizo Con una fregona Te hago en tu padre Esto me pasaba siempre Hay que matar Los con flechas Mejor Mejor Además Lo bueno que tiene Es que puedo hacer los Los santuarios Desde el minuto Cero Porque Como te puedes Teletransportar A esa zona Tío, no me has dado Desde tan lejos Como puede ser Una cosa que sí Que creo Es que ¿Veis como me ha sobrado El tiempo? Lo de resistencia Al frío Ah, vale Aquí hay una espada Que es espada de soldados No te creas que gran cosa Dura súper poco Pero bueno Flechas de madera Flechas de fuego Y espero que algo muy útil Arco Boco punzante Vale, sí Este arco es muy bueno No tiene sitio En la alforja Lo va a dejar Pero no te preocupes Que Voy a tirar Cualquiera Descartar Y me llevo ese El de aquí Encontré también No sé dónde Pero lo encontré Unos pantalones Pantalones Del héroe Creo que se llamaban De verdad Os lo juro Bueno Nada más Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Esta vez con Cam Así que más likes Por favor Y bueno Nada más Espero que os haya gustado No podéis suscribirte al vídeo Y adiós